De manera oficial, Talleres Gráficos de México le entregó al Instituto Nacional Electoral un total de 317.324.423 boletas electorales, documentación y materiales comerciales que serán utilizados en la jornada electoral del próximo 2 de junio, tanto para la elección de presidenta o presidente de México como para las senadurías y diputaciones federales. Así lo dio a conocer Maribel Aguilera, directora general de Talleres Gráficos de México, quien garantizó la seguridad de estos documentos. Las boletas electorales, al igual que otra documentación con emblema, cuentan con todas las medidas de seguridad, tanto en el papel, es un papel seguridad, que tiene seguridad en su mismo contenido, en sus mismas fibras, al igual que son medidas de seguridad que van en la tinta, y medidas de seguridad que solamente las conoce tanto el Instituto Nacional Electoral, como la empresa donde fue producido el papel para que Talleres Gráficos de México realizara la impresión y la producción de todos sus documentos con emblema. Dichos insumos han sido producidos conforme al cronograma acordado en los convenios específicos de colaboración signados entre ambas instituciones en octubre del año 2023. Para Durango se han enviado un total de 1.495.339 boletas presidenciales y el mismo número de boletas para elegir senadores y diputados federales. Todos los documentos serán enviados por transportes terrestres a lo largo y ancho del país, mismos que serán custodiados por diversas corporaciones policíacas, federales y estatales. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.